Hace nada hemos hecho un directo ahí en youtube para dar la bienvenida y saludar a todos y ahí dijimos que nos íbamos a venir a hacer un asado, bueno misión cumplida. Se vienen asaditos Santi. Acá estoy haciendo la versión vegetariana y versión argentina. A ver acá tenemos unas hamburguesas que supongo que son para los niños, porque tenemos niños por acá. Un vacío, bife de chorizo, vacío y costillita. Y para mí y Santi. Yo me voy a mandar un bocadín, no es vegetariano, pero no come mucha carne, prueba un poquito pero sí que la mayoría de su dieta es verduras y os cuento que hay en un asado de verduras para un vegetariano. Esto es pimiento que me enseñó Santi, que es pimiento es como un huevo, unas papas que no teníamos papel de aluminio entonces, o si salen. Bueno aquí hay un par de cebollitos de verdeo perdidas, pero bueno con eso vamos a comer y a mí me hace mucha gracia porque en España... Y voy a tomar una birra. Sí, hay unas cervezas muy buenas acá. En España no se hace el fuego así. Esto es muy de acá de Argentina y yo no lo sabía, pero hacen el fuego a un lado, acá están haciendo fuego y le van echando el carbón abajo de las brazas. Porque en España lo hacen todo, el fuego fuerte y luego ya cuando están las brasas es cuando ponen la carne. Y está fresquito también, un detalle que está muy fresco. Sí, por eso vamos en cueros prácticamente. Hace un calor, estamos en plena ola de calor de Buenos Aires. Nos vinimos justo en la ola de calor. Y aquí lo que hay son quinchos que son esta especie de... En México serían palapas y serían con techos de palma. Son esta especie de casita. Mira, aquí está. Y aquí está. Esto es un quincho. Ah sí, ahí voy, ahí voy. Santi me acaba de... Sí, ahora voy a enseñar algo. Pero bueno, estos son los quinchos, entonces como que se rentan. Estamos de lo que vendría a ser en España un domingueo total. Pero voy a enseñar algo que aquí es súper típico. Esas cosas que acá son normales y el resto de mi vida no las había conocido. ¿Qué es esto, por ejemplo? Servicio gratuito de agua caliente para hacerse un mate allá donde vayas. Por si tienes necesidad de un mate calentito con el calor que hace, pues ahí hay. Y bueno, ah bueno, estaba diciendo que esto es un club con quinchos, que son las casitas esas. Tiene alberca allá, piscina, fileta para los niños, bueno para niños y para los mayores, por allá. Así que básicamente domingueo total. Bueno, ¿qué dicen del asado? Ojo. Ojo está eso. ¿Tiene una pintita? ¿Tiene una pintita? Buenos días. Cafecito, pero esta vez, mira, mira. ¿Dónde estamos ahora? Vea. Estamos en el mercado de San Telmo, a ver si encontramos a Mafalda, a ver si... No sé, la verdad que este mercado es súper bonito. A ver por dónde nos llevaba San Telmo. Ah sí, luego que vayamos a La Boca y a Caminito. Eso luego vamos a los cuantos. Primero hay que llegar. Pero primero lo primero. ¡A ver! ¡Gracias! 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 Y seguimos paseando. Estamos dejando San Telmo y entrando en La Boca. Estamos yendo a Parque Lezama. Y de Parque Lezama ahí doblamos para ir para La Boca, loco. Para Caminito. Ahí veremos la reacción de Bea. La reina del tablero. Ahí con... ¿Aquí estamos delante? ¿De dónde estamos, Santi? Cuéntanos, a ver. ¿Quién mejor que tú que nos lo cuentes? Estamos al lado de La Bombonera. ¿Pero de qué equipo es este estadio? Vamos para el principio. De Boca Junior. La famosa Bombonera. Acá, lo último campeón. ¿Por qué se llama Bombonera? Ah, no sé eso. Pregúntale a lo de Boca. Vaya guía turístico que tengo de Argentina. No, te puedo contar otra del Club de River, pero acá la verdad desconozco la historia. Claro, porque resulta que Santi es del otro equipo, ¿no? Yo soy del otro equipo. El Boca y el River son de los más fuertes de Argentina. De Argentina. Exacto. Entonces Santi es del River. Más populares, vamos a decir. No sé si más fuertes, pero más populares. Porque estamos en el barrio de Boca. La Boca. De La Boca, sí. De La Boca. Y no es el equipo de La Boca, sino es Boca Junior. Boca Junior. Ahí va. Es que tiene calor. Ah, hace un calor terrible. Mira, mira quién está arriba ahí. Allá arriba está Messi. Y allá en la esquina. Ahora vamos a ver. Está maradona. Creo que el Diego. A ver, ¿qué cantabas? Caminito, te miraba de afuera con esas cosas que nunca se olvidan. Algo así. Bueno. Pues eso. Estamos en Caminito. Este lugar así tan colorido y bonito. En la República Argentina. En el corazón, uno de los corazones de la ciudad. En el barrio más colorido. En el barrio más colorido. La verdad que está muy lindo. Hacía muchos años que no venía. ¿Qué te pareció Boca? A mí, con lo que me encantan los colores. Por si no se nota. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hizo Santi? ¿Mate y his thing? ¿Cómo hizo Santi? ¿Mate y his thing? ¿Qué? 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 Para mí es una de las mejores pizzas que he probado están acá, me traen muchos recuerdos cuando he trabajado en Venezuela. Pisa por porciones acá. Bueno, vamos a probarlas. La pizza de verdura para bellita y la de musa para mí. Espera, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Cuéntame. ¿Eso no es una pizza? ¿Esto qué es? No, esto es el faina. ¿Y qué es el faina? Salina de garbanzo. ¿Ah, sí? ¿Ya está? Sí, está rico. ¡Pum! La mezcla. Se come a la vez. Se come a la vez con la pizza. Exacto. Bueno, vamos a probar. Un poco grande, un poco para mí. Bueno, estaba rica la pizza. Es verdad que la de mozzarella, que tiene más queso, está más sabrosa. También era de acelgas y una salsa blanca, que también estaba buena. Pero a mi gusto, estas pizzas son demasiado gordacas. Tienen demasiado pan. Demasiada masa. A mí me gustan más las finitas, las italianas o las... ¿Cómo me dijiste que se llaman? La piedra. La piedra o el molde. A mí particularmente también me gusta la piedra, pero... las de guerrilla, la mozzarella, es top acá. Bueno, pues había que probarlas. Había que probarlas. Había que probarlas. Sí. A ver, que estaba buena, que estaba buena, pero me hincha tanto falta. No, eso es verdad, es subte. Y ahora nos vamos al subte, que es como le dicen acá. Creo que es el único país del mundo que le dicen subte, ¿no, Santi? Sí, totalmente. Estoy feliz. El resto son metro o... no sé. ¿Cómo más le dicen? No sé, metro. Si se fijan, además, es que nos hemos cambiado de ropa porque esta mañana... Ahora estamos cruzando más la calle. Esta mañana es un calorazo. Y aprovechando que pasábamos un poquito cerca de la habitación que hemos alquilado. Duchita de agua fría y a seguir. Y ahora, la idea era ir al metro, al subte, pero tenemos que comprar la tarjeta. La sube. La sube. Y no nos la venden ahí, así que estamos buscando un kiosco y está todo cerrado. Pero bueno, a ver si esto está abierto. Tercer kiosco al que vamos. Y no hay. ¿Pero qué te han dicho? La farmacia. Hace rato te dije. ¿Sabes que en el Pharmacity me pareció ver que decía sube? ¿Pendo sube? Sube. No hay. ¿A poco en la farmacia? Me dijeron que sí. Dicen que intentan ir a un kiosco. No, ya lo probamos todos. Parece como una reaventura cuando andamos en furgo. Preguntar y la gente no sabe qué decir. No sé. Ya vamos a conseguir. Pero queríamos ir a Palermo. Y es un subte o no da tiempo. ¿Dónde estamos Bea? Estamos en la librería que la tenemos. Mira, mira qué lindo. Qué bonito. Mira, sube, sube. Que por lo visto era un antiguo teatro. Y ahí está el escenario que ahora es una cafetería. No hay chance. No hay chance. No hay chance. No me mueva la cámara. Sí. Bueno, algo que no estaba en los planes. Pero hemos pasado y por aquí hay un montón de teatros. Y hemos visto a Diego Peretti, que nos gusta mucho a los dos. Y hemos dicho, bueno, vamos a ver si hay entradas. Va a ser una comedia. Y sí, había entradas. Así que vamos a entrar ahora mismo en 10 minutos a ver una comedia de Diego Peretti y... Y Adrián Suárez. Y Adrián Suárez. No lo conozco, perdóname, los argentinos. Así que así vamos a rematar nuestra visita a Buenos Aires porque ya mañana nos vamos. Ya me ha encantado. Estamos reventados. Hemos caminado muchísimo. Tenemos ampollas en los pies. Y nos hemos quemado del sol. Pero me ha encantado. Buenos Aires. ¡Listo! Ya estamos. Vamos a quedarnos dormidos ya. Bueno, a ver. A ver si empieza la función. Vale, buenas noches y mañana más. Chao. Hoy por fin sí. Vamos al subte. Que nos han prestado una tarjeta. Y entonces... Hoy sí que nos vamos a Palermo. Estamos en la línea B. Y ahora tiene que pasar por acá. Yuhuu. Seguimos. Seguimos. ¿Cuándo fue la última vez que lo agarraste? Ni me acuerdo. Seguro que valía. Esta estación Las Rosas no existía. Hoy tenemos todo el día. Último día. Que vamos a estar por aquí por la capital paseando. Sí. Y lo que iba a decir es que vale $42 pesos el viaje. Que hace seis meses probablemente era la mitad. O sea... Tiene la lista de luchas. Así que he quedado un hotel. Y ya está. Y ya está. Los hemos. Voy a estar con un hotel. Y ya está. No, voy a ir. Aquí se ha quedado. Vamos a ir. No, voy 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 a ir. Yo voy a ir al Jardín Botánico, pero no sé por dónde se entra. Aquí lo tenemos. Pero bueno, vamos para la izquierda. Estamos en el Jardín Botánico de Palermo, o de Buenos Aires realmente, no sé si hay más. Y es uno de los lugares que a mí siempre me gusta visitar cuando voy a alguna ciudad o pueblos. Porque te ponen todos los nombres de las plantitas y aparte tienen plantas de varios lugares. Aparte tiene un invernadero como este. Estoy aprendiendo también. Aquí Santi está aprendiendo biología, un poquito de botánica. Y bueno, voy a contarles algo también a ustedes. No todo, que si no me pongo muy pesada. Pero aquí que estoy en mi salsa, pues voy a contarles un poquito más. A ver violoda. Mira, estos son enúfares, que son plantas acuáticas, que flotan tanto las hojas, que son estas o estas, como las flores que salen. Y cuando la flor, que toda flor poliniza y luego sale el fruto. Mira el fruto como es. Es una cápsula super graciosa. Y este es uno de mis árboles favoritos. Gimnosperma sin flores, que tiene las hojas así, se llama Gingo biloba. Además tiene muchas propiedades medicinales. Tiene las hojas así como abanicos, con los nervios que salen de acá, así como abaniquito. Y me gusta mucho. Como bióloga, o bióloga, es una peculiaridad muy interesante. Esta que está aquí es otra gimnosperma, que también es planta sin flores. Y se llaman zicas. Y estas tienen, hay unas plantas que son macho y otras hembras. Estas no tienen todo mezclado. Creo que esta es hembra, por lo que veo. Eso se le ve en el centro de arriba, en medio. Se ve, unas tienen un churro así grande, con un montón de polen. Este es el macho. Y las otras, que creo que es esta, tienen como más hojitas así, para captar el polen que es la hembra. Qué mal explico la clase de biología. Biología para dummies. Mira la enredadera. O sea, esto es un árbol, que es aparte. Y esta es la enredadera, que son estas hojas, hojitas, que mira, mira, mira cómo se trepó. Pero está cerrado. Como no podía faltar, por supuesto, en Argentina. Yo nunca había visto la yerba mate. Santi intentando hacerle una foto a una mariposa, que creo que es una mariposa monarca. Ahora la van a ver. Gracias. Qué bonita. Se está luciendo, eh. Como para que se te enganche, madre mía. Qué bonitas son las cactáceas. Yo soy mujer de desierto, creo, eh. Sí, muy linda. Esto de acá son hongos que le salen a la raíz, casi raíz del árbol que está acá. Vamos a comer en un restaurante vegetariano, porque esa es otra cosa que me gusta hacer cuando voy a las ciudades grandes. Que ahí sí, hay restaurantes exclusivamente vegetarianos. Y vamos a ver, comida rica nos cocinan. Esa es gazpacho con tomate cherry, con queso, ¿era? ¿Queso crema? Sí, era esta. No sé si vegano o no. Y con crujiente de tomate sed. Y con unas ramitas de nendo, por lo que veo acá. Bueno, va. Ataque. Curioso. No sabe como el gazpacho andaluz. Pero no sé qué tiene. Tiene pepino. Sabe bastante a pepino. Con pimiento. Está rico. ¿Cómo se llamaba esto? Gir... Gir... Girgolas? Girgola. Girgola. Girgolanesa. Ve aquí todo lo que le ponen empanizado. Lo hacen tipo milaneses. No sé, han dicho que eran unos hongos. La primera vez que los escucho, vamos a comer. Salud. Aprovecho. Aprovecho. Vamos a entrar a lo que fue y ya no es zoológico. Porque a mí no me gustan los zoológicos. O las cárceles de animales. Pero ya no lo es. Así que vamos para adentro, que es un parque, ¿no? Sí. Es un ecoparque. Ah, ecoparque. Mira aquí, en plena ciudad, sin vallas y sin nada. Están aquí comiendo. Y aquí estamos nosotros. Así me gustan los animalitos en rejas. Mira, aquí está la mamá con los bebés. Bueno, ahora ya estamos en un lugar que siempre le quise que las conozca. acá. Entonces, vea. Acá te trajimos a ver a las ballenas. Mira. Mira qué linda. Mira. ¿Qué te parece? Mira cómo tira. Y cómo tiran agua, eh. Cómo tiran agua. Mira. 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 Te pido que me haga fotos a los animalitos. Dice que no le hace fotos a los animales. Claro. Eso es algo muy... Más mío. Que nada más le hago fotos a los animales y flores. Pero sí. Ahora, ahora les enseño a las que le está haciendo. Bueno, supuestamente es un oraje zoológico, eh. Pero... Centro de rehabilitación de animales. Y hay guanacos y ñandus. Ambos, me dice Santi, que los vamos a ver en la Patagonia. Sí, por doquier eso. Va a haber mucho. Y la... De hecho, acá vi más Mara. ¿Qué? Lo que vi, o sea, se podrían llevar un par para allá. No estaría mal. Están en el parque en medio de la ciudad. Por allá se ven unas viandos, pero no sé si se ven. Están los guanacos ahí encerrados. Claro. ¿Qué hacen aquí los guanacos? Si tienen que correr. Y lo que nos habían vendido aquí como que ya no era un zoológico, pues... Algunos dicen que están rehabilitando animales. Bueno, puede ser. Pero, ¿qué hace un camello ahí? O sea... Ahí, ¿qué pensás? Si alguien sabe algo del tema, que nos lo cuente, porque... no sé. Ahí está la jaulita. Con un cóndor dentro. O sea, tiene que volar el pobre animal. ¿Qué hace un cóndor aquí? Bueno, ya lo que faltaba es que hay una jirafa en plena ciudad de Buenos Aires. Hemos visitado así rapidito el ecoparque antiguo zoológico. Y... no sé. O sea, para mí esto es un zoológico porque hay animales encerrados en jaulas. Ok. Porque la parte que es entendible es de que están rehabilitándolos. Creo que los animales viven mejor si están en su propio ambiente. Investigaré más a ver. Sí. A mí personalmente no me gusta ir a los zoológicos. Yo prefiero ver a los animales en realidad. Vámonos al planetario. El planetario. Infaltable, ¿no? Lo tenía que traer acá. Nunca entré al planetario. Y capaz que ahora tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver qué onda. ¿Qué le pasó? Mira, Oscar. ¿Puedes quitarse de él? Que la van a entrepellar los ciclistas. ¿Qué le pasó? Mira, Oscar. A ver, señorita. Eso está así. Allá en el cielo. Ay, qué calorcito. Nos espera el sur que está fresco. No, lo que le sigue. Ay. Camino. Spider-Man. 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 Adel de las Rosas. Esto parece Hyde Park. La parte de las Rosas de Hyde Park. Sí. Totalmente. Estamos entrando al Patio Andaluz. Dentro de los bosques de Palermo. Bueno, se termina aquí nuestra visita a Buenos Aires. Por ahora, capaz de que volvemos. Bueno, hay que volver. Hay que volver. Para salir del país. No sé si vamos a volver un día, dos días, tres días. Pero... Sí. Estamos cansadísimos. Por eso. Bueno, y porque es temprano. Ya hemos madrugado. Desde ahora. A mí mejor. Que siga la aventura. Sí, como por la Patagonia. En algún rincón de la Patagonia. Ya volamos hoy. Ya volamos. ¿A dónde vamos hoy? Yud. Chan chan. Chan chan. Ahora fíjense desde dónde vamos a despedir. Y aún así. ¡Cuál es el paso que esperan a Plinidad también! ¡Vo a poner Scripture! ¡Gracias!